Qué fácil es decir cuánto te amo, qué fácil es decir cuánto te quiero, qué fácil es decir yo soy cristiano, pero a mi hermano no le he podido amarlo. Qué fácil es decir yo voy al cielo, qué fácil es decir pago mi deuda, qué fácil es decir yo amo a Cristo y al rato yo lo niego con mi hermano. No de nada sirve decir tantas palabras sabiendo que en el alma no las puedo cumplir, cumplir ese maltrato que Cristo me ha dado, que ame a mi hermano si en verdad le amo a Él. Qué fácil es decir yo voy al cielo, qué fácil es decir pago mi deuda, qué fácil es decir yo amo a Cristo y al rato yo lo niego con mi hermano. Pero de nada sirve decir tantas palabras sabiendo que en el alma no las puedo cumplir, cumplir ese maltrato que Cristo me ha dado, que ame a mi hermano si en verdad le amo a Él. No es fácil cantar uno solo, ustedes no saben escuchar, lo vayan aprendiendo hermano, porque yo lo que canta en aquí menos tú, ¿eh? Yo no lo diga.